¡Suscríbete al canal! ¿Te la puedo contar ahora? ¿Qué cosa? La idea que te decía que se me ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Por qué sacaron el sillón? Me voy, Gross. Yo no puedo vivir con un desconectado. ¿Qué es un desconectado? Vos. Ella se fue. Sí. Y con otra persona. La hija de mi identita. La verdad que no sé cómo se te ocurren tantas historias. Debe ser difícil escribir películas, ¿no? Y que ella es un poco tonta. Ay, Javier, tranquilizate. ¿Qué te dio, tontín? ¿Tontín? Ay, te molestó. ¿Te pasa algo que decís tanto hay? Elena, mi mamá, mi mujer. No, no, no. Esa no es tu mujer. Lucía es tu mujer. Esa será una amiga, una novia, no sé. Siempre tuviste problemas, Javier. No es casualidad que escriban la historia de un tipo que tira a su familia por la ruta. Un tipo se va con toda su familia de vacaciones supuestamente a Mar del Plata. Lo que tal vez ni siquiera él sabe, es que está viajando al encuentro de su anterior mujer. ¿Es tu novia? Sí. Juntos para siempre. ¡Javier! ¿Qué hace en la calle ese sillón?